Con un acto solemne prometiendo a la bandera azul, blanco y azul, respetar y honrar a esta patria bendita y siempre libre, más de 10.000 estudiantes del departamento de Masaya realizaron un espectacular desfile patrio para conmemorar el 168 aniversario de la batalla de San Jacinto y los 203 años de la independencia de Centroamérica. Es un orgullo estar aquí desfilando a pesar de mi discapacidad, pero sé que la lucha es constante para llegar a la universidad aquí a estudiar medicina. Muchas gracias. Contanos de qué manera vos celebras esta fiesta patria. Marchando y siendo orgullo de mis padres, estando buenas notas y siendo constante en mi estudio, que es lo más importante. Me siento muy orgullosa porque para mí es un honor y también representar orgullosamente a Nicaragua y conmemorar en diferentes ámbitos, ya sea en los desfiles, en actos. Los estudiantes, acompañados de sus maestros, padres de familias y autoridades locales, desfilaron con alegría por las principales calles del departamento, portando con orgullo la bandera nacional. Desde aquí de Masaya nosotros estamos hoy acompañando a los desfiles escolares, ¿verdad? Aquí vemos nosotros cómo la comunidad educativa está rindiendo homenaje desde esa excelencia académica que los estudiantes desarrollan, desde esa comunidad educativa que siempre está presente en la cultura, en el arte, en el deporte. Hay montones de estudiantes que han ganado muchas medallas. Donde todos nuestros estudiantes preparándose para manifestar una vez más ese amor a Nicaragua, esa dignidad, la soberanía nacional de todos y todas, y que seguimos evolucionando y revolucionando desde educación, desde todos los programas educativos que promueve nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Catherine Polanco, lo que se vive.